Secret Family Bienvenidos a nuestro club Donde si te pones bruto no sales Esto y lele Cuando nosotros llegamos Ustedes nos brillan Walking in the club Got the whole world staring at Swag and swag and light Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now Bongo llego con la paca llena Mercedes BMW autica llena Las nenas nos miran con otros ojos Nosotros matamos los buques Tenta brillante, corre diamante Carros y guagua con arroz grande Nosotros mandamos, nos titubeamos Donde queda que estemos, la vacilamos Así que voy con mi club You know, por el VIP yo paso la club Tita, dice mi relajo Al que se me ponga bruto Le pasamos el truck Walking in the club Got the whole world staring at Swag and swag and light Rock stars Rock stars Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now A lot of hating now Apague los focos a la disco, llegamos los locos Mucha torta y sogo troco La disco está llena Catorce, eso es mi cadena Mucho combo y mucha nena Me da frenes Antes que le dé un paro Que dentro de la disco le entra disparo Caro, esto es la ropa que llevo Que cuesta un mes del salario de tu jevo Así que voy con mi club You know, por el VIP yo paso la club Tita, dice mi relajo El que se me ponga bruto Le pasamos el truck El truck El truck El truck Walking in the club Got the whole world staring now Swag and swag and light Rock stars Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now Walking in the club Got the whole world staring now Swag and swag and light Rock stars Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now Hey, estos chicles family men, presentando a la nena de la casa, odyssey, la familia secreta, ya estamos completos papi, esperen pronto, pronto, el álbum, hebreo, el tres en uno, el que los tiene a dos compran dos shop, dos shop, estamos a otro nivel, y la sangre family, 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 bienvenidos al club, 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 Gracias por ver el video.